Uno de los eventos internacionales de arte más importantes de China es la Feria Art Beijing. Artistas de diferentes países muestran aquí sus mejores pinturas, esculturas y montajes audiovisuales. Pero este año hubo un expositor que rompió moldes. Y ese fue México con su arquitectura. En esta ocasión la Embajada de México nos invita a tres arquitectos a hacer una pequeña retrospectiva de arquitectura mexicana. La historia de arquitectura mexicana es muy larga, entonces decidimos concentrarnos en cinco etapas principales de la historia arquitectónica de México. Y de ellas elegimos una pieza representativa de cada época. Isaac Landeros explica así cómo nació la idea de Materia Desplazada, una obra en la que se muestran en diversas dimensiones cinco edificios emblemáticos de México. También hay un mapa del país para el que los arquitectos utilizaron un material muy representativo de China. Así lo explican Ovier González y Verónica Barreda. Lo hicimos con palillos porque es algo muy representativo de esto. Les llamo mucho la curiosidad, la dimensión de cómo se ven los edificios. Y aunque los arquitectos cuentan que el público chino no tiene mucha idea de México, lo cierto es que su pieza ha sido todo un éxito. Es una idea muy innovadora, única en la feria, asegura este investigador asociado al Capital Museum de Pekín. Esta obra nos permite conocer cinco edificios mexicanos desconocidos aquí. Tampoco sabía nada de ellos esta estudiante de Bellas Artes que juzga la obra como simple pero poderosa.